Me complace amarte Cómo me complace Acariciarte y ponerte al mí No sabes cuánto te extraño Es el escalofriante Dejé producciones Chaker produce Cómo quiero hacerte sonreír Quise engañar al mundo y creer que no importaba Y el mundo se dio cuenta de que todavía te amaba Quise dar por hecho que el final no se acercaba Me quedé con una foto que noche a noche soñaba Traté de disfrazar todo el dolor con mil sonrisas Pero no pude ocultar que me hacían falta tus caricias Sin soltar tu mano todo pasaba deprisa Cómo extraño tu cabello jugueteando con la brisa Quizás tú estés tranquila conociendo mil personas Yo en un mar de pensamientos que por dentro no perdonan Cómo mirar tus ojos y pensar que no funciona Juramos amor eterno y eso ya no te ilusiona Alejarme de ti, mi alma se resiste Tratar de hacerme el fuerte suena que solo es un chiste No duermo de madrugada pues tu recuerdo insiste Y me siento cortés llorándote en mis noches tristes Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Es tan escalofriante pasar por esos lugares y vagar con esta idea de volverte a encontrar Voy buscando el motivo que mi pensamiento aclara Y voy deseando ver tus ojos y volverte a besar Perdona si te fallé, si no cumplí mis promesas Si algún día dices sentir que ya no me interesas No puedo sacar de mi mente ni como me abrazas ni como me besas Y voy a aceptar esa culpa si veo que a mi lado tú ya no regresas No viste mis virtudes, sé que tuve mil defectos Que nuestra relación estaba llena de pretextos Que la distancia abunda y recurrimos a los textos Que este amor era imposible por razones que no acepto Quizás no tenga caso, por eso estoy hecho un lío Yo no puedo dormir en paz pensando que no volverás Que quizás estás con otro con el que calmas tu frío Y yo sigo creyendo que por siempre tú me amarás Me complace amarte Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a mí Como disfruto acariciarte, besarte, abrazarte Es escalofriante tenerte de frente Cada una de estas cosas Cada momento que vivimos Como lo extraño Fager One Es en el 2020 VG Producciones Se suena